Creo que es importante hacer la salvedad también que en este momento tenemos más de 250 agentes que están prestando el apoyo. La Policía Nacional Civil desde anoche está dándole apoyo en el traslado a las familias y de hecho felicito yo como siempre a los agentes de PNC porque utilizando las patrullas han sido un vehículo ideal para poder darles esa oportunidad a las familias. Una vez concluya esta primera etapa, por supuesto ya hay una serie de planes establecidos a través de los cuales la siguiente fase es esa seguridad a las áreas de riesgo que están siendo evacuadas.